no y este es el número 10 que bueno no 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 bueno no 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 es que es para ponerte en pie y aplaudirle tío es que muy buenas a todos soy mega bienvenidos al canal de mdj chicos al fin hoy traigo un vídeo de carlos hermosillo leyenda de cruz azul bueno de cruz azul ha estado también en el américa por ejemplo estuvo también en el atlante de hecho creo que ganó cinco títulos con el américa porque yo intento informarme un poquito de más y vamos a ver a esta leyenda de carlos hermosillo no lo voy a traer en completo completo porque aún sigo con el tema de los copies y demás pero voy a intentar traerlo en esta pantalla que es un poco más grande que donde traigo los resumen de los partidos y vamos a ver pues el top 15 goles de carlos hermosillo 294 goles en la liga mexicana vamos a ver qué tal era este killer porque yo creo que es la definición de nueve vamos a ver los chicos vamos a ver a carlos hermosillo nunca lo he visto jugar nunca he visto que es o sea conozco de él pero no me he visto partidos vale con el adelante también esto ha estado no he visto eso partidos de él vale chicos en la liga o sea que vamos a verlo bueno imagínate me pondré a goles con la selección mexicana vamos a ver vamos al número 15 porque viene el primer poste que viene al primer palo en los 90 se hacían mucho goles así en lo que es en los 90 míralo se hacían mucho jugadas así al primer palo muchísimo es que hubo un gol ese a ver el 14 vamos hoy que hubo un gol de volea que hubo un gol de volea guau qué buen gol este era muy complicado y más porque en aquella época el balón era mucho más pesado eso hay que tenerlo también en cuenta de por qué remate o uno como sea la remata de cabeza pero perfectamente ha sido precioso es es un killer tiene el gol entre ceja y ceja el remate ha sido precioso de cabeza pero luego le llega brutal brutal que hubo un gol número 12 que hubo un gol es que también la generación de los 90 era muy buena es un golazo porque es un golazo pero tremendo tremendo vaya tijera guau qué buena qué buena buen centro es que es que de cabeza es que es vale 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 es que ver chicos este remate de cabeza ese remate sólo lo hacen de verdad los verdaderos nueve puros los verdaderos delanteros centros killers que rematan o sea tú le centras una nevera tú le centras una nevera y este tipo de delanteros te lo va a rematar y va a entrar dentro el balón o al menos ir a portería sí o sí pero te lo va a rematar como sea 100% este tipo de delanteros te rematan cualquier cosa de verdad brutal 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 el río brutal qué bueno ojo aquí le vamos con el américa no y este es el número 10 y este es el número 10 y este es el número 10 me lo estás diciendo en serio vaya tremendo golazo vaya tremendo golazo chaval nada 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 de locos de locos cayendo ahí a banda eh vaya golazo otro más con el américa que un control que un golazo es que estos goles es muy difícil o sea este control que ha hecho ahí va bajarla así no no en serio bajarla así con ese balón que es que pesaba es que ese balón era un muerto pesaba muchísimo bajarla como lo ha hecho así hermosillo es que literalmente valga la redundancia es hermoso es hermoso es alucinante no sabéis la dificultad que tiene bajarla así en un partido y con el balón con ese balón con ese balón que era muy pesado que no tiene nada que ver los balones de hoy en día a cómo era hoy y ni hablemos también ya del calzado que tienen mucho más mérito increíble increíble el control y la definición hay un gol muy parecido de fernando torres qué bueno wow qué trallazo por la escuadra qué trallazo por la escuadra qué pedazo de delantero es que tenía el gol entre ceja y ceja tenía el gol entre ceja y ceja qué bueno más de 290 goles en la liga mexicana eso es una burrada eso es una burrada tío qué locura qué barbaridad ojo qué buena oh qué buena picadita por favor por favor cómo le he picado allí por favor o sea aquí la defensa un poco a por uvas pero mira 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 luego se había recalentado más o menos viene la defensa y mira tremendo golazo tremendo golazo a ver qué inventa qué bueno qué bueno qué bien ahí el portero le ha dejado todo el este pero qué bueno el recorte el portero se ha abierto mucho más hacia afuera pero de verdad qué recorte qué recorte qué bien tres toques le han bastado tres toques le han bastado qué bien ahí qué bien ahí qué bien ahí qué bien ahí qué rayazo que le ha dejado todo el poste libre pero es que vaya rayazo es que no lo duda no lo piensa o sea es como me dejas un poco de espacio aquí te mato esto es un delantero esto es un delantero centro puro me dejas un poco qué bueno no 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 bueno no 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 o sea esto es que es un delantero de antaño tío es que es un delantero centro de antaño esto de verdad que lo he hecho un montón de menos tío es brutal es brutal tío es que es para ponerte en pie y aplaudirle tío es que es para ponerte en pie y aplaudirle ¿habéis visto ese golazo? no 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 qué golazo tío qué golazo es que estos jugadores estos delanteros se están perdiendo y son los que de verdad te levantaban y te ponían en pie tío sigo diciéndolo sigo diciéndolo que el mejor fútbol en cuanto a jugadores en cuanto a estrellas se ha visto en los 90 y primera década del 2000 y como esa generación va a ser muy difícil que lo volvamos a ver de verdad eh lleno de estrellas pero ¡bueno! no me lo puedo creer el pedazo de golazo que ha metido tremenda chilena es brutal es tremendo no 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 es tremendo es tremendo es tremendo es tremendo ya ve el número uno porque él vivía por y para el gol o sea Carlos Hermosillo tenía el gol entre ceja y ceja esto es el delantero que México necesita hoy en día en el tri mayor de verdad de verdad o sea de verdad ¡buah! que locura me ha encantado Hermosillo de verdad brutal brutal me ha encantado brutal chicos si os ha gustado el vídeo dejad un pedazo de like comentadme que recuerdos tenéis de Carlos Hermosillo tanto en la liga mexicana como en la selección me parece brutal tío vaya jugador suscribiros para más contenido activad la campana de notificaciones muchas gracias a todos los suscriptores a todos los miembros del canal y nos vemos en el próximo vídeo chicos hasta otra gente